¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Gar y aquí les traigo un nuevo juego de Android En esta ocasión vamos a probar un juego de Drift, de derrapes Que se me hizo muy interesante porque prácticamente no pesa nada, pesa 40, 50 megas Y la verdad es que se ve muy, pero muy interesante, así que sin más por el momento vamos a comenzar No lo he probado, decir que como la mayoría de los juegos no los he probado, los quiero probar aquí en vivo y en directo Vamos a ver qué carros tengo, parece ser que tengo este, estos ya son de paga, muy bien, perfecto Tengo estos dos, vamos a checar todos los demás, está perrísimo, es un Mustang Perro, perro, perrísimo, pero como no tengo me voy a conformar con este que se me hace también, está chingón la verdad Y vamos a darle next Una sencilla, vamos a empezar, una sencilla Muy bien, vamos a ver Parece ser que ya entiendo, freno de mano, acelerador, hacia atrás Creo que Ahí está, venga, venga Muy bien, muy bien, muy bien No es difícil, el juego no es difícil Pero tampoco es, tampoco es mierda Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No, no, no Vamos, vamos, vamos Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, 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 bien No los pierdas, no los pierdas, por lo que más quieras no los pierdas, son un buen de puntos Son muchísimos puntos Ahí está Uff, bien, bien, bien Así que, primera vuelta, vamos a la segunda vuelta Y, bien, bien, freno Ay, 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 dolor, me volviste a dar Ahí está Muy bien Por dos Muy bien Es difícil de controlar Pero he probado otros juegos que son muchísimo más difíciles que este Y eso es lo que me gusta de este Que es difícil, pero Se puede llegar a controlar fácil Ya cuando la agarras, porque jugué uno Que era, creo que era mucho mejor O sea, me refiero, más conocido que este Y la verdad es que era imposible manejar Y este me resulta, dentro de lo que cabe, me resulta fácil Muy bien, perfecto Vamos a ver qué puntuación tuve Quitando este anuncio Ahí está Total Muy bien, perfecto Conseguí 12.000 monedas Muy bien Perfecto Vamos a la casa ¿Cuánto valen los carros? Treinta y tantos mil Y tengo 12.000 Es muy fácil comprar carros Vamos a ver los El que me gusta Ufff Doscientos Me quiero volver chango Pero no es tan complicado Yo creo que Echándole ganas Lo puedes conseguir Vamos a tratarnos otra Vamos a subir nivel, ¿no? Chale El problema es este No me había fijado Que también tienes que comprar las pistas Y este es un pene, ¿no? Este es un pene deforme Con la cabeza deforme No mames O sea, es un pene Horizontal Y luego llega a vertical Muy interesante Estos son dos boobies Dos boobies Esto es Una mierda Supongo Y ya Oh, esta perra ¿Eh? Ochenta Y esto no sé que sea Drift Es como libre Es una especie de drift libre Vamos a echarle esta Última vuelta Empezamos Tiempo Oh, ya Este debe estar más Mierda, mierda Ah Está un poquito más complicado O soy yo Probablemente sea yo De exagerado Ahí está Ahí está Bien, bien, bien Bien, bien, bien Lo llevas bien Lo llevas bien Aquí se pone perro Muy bien Aquí lo que se trata Más que llegar En primero En segundo lugar Obviamente Es conseguir dinero Conseguir puntos Para conseguir dinero Y por ende Comprar Cosas Carros Ay, ay, ay Eran 7000 Chihuahua Es que esta ya tiene más curvas Obviamente Es mi primer juego Es mi primera vez que juego Así que no me critiquen tanto Critiquenme poquito Solamente poquito Venga, recta Y aquí sí Freno Muy bien Muy bien Ahí estamos Ahí estamos Vamos, vamos Venga, venga Venga Esto está más perro Que Rappi y Furioso Recuerdo Cuando se puso De moda El Drift Cuando Rappi y Furioso Salió Era la 5 creo Rappi y Furioso 5 No me acuerdo No, la 5 no La 3 Rappi y Furioso 3 Salió Todo el mundo Quería hacer Drift En sus carros En sus chinchitas En sus Volkswagen En sus Dachshund Venga, venga, venga Hablando de Rappi y Furioso Yo solamente me quedé En la quinta película De ahí para arriba Ya no vi nada Es que No, no sé No sé No, mejor no digo nada Porque me van a empezar A tirar mierda Y pues nada Llegamos Papá Vamos a ver Vamos a ver cuánto conseguí 7000 Chequen la diferencia En la pista pasada Conseguí 12000 Creo Y ahora conseguí 7000 solamente Porque sí me fue Un poquito mierda Fue un poquito mierda Mi participación Y pues nada amigos Un video súper corto Para que prueben este video Este video Este juego Es totalmente gratuito Descárguenlo Comprenlo No te caigan Descárguenlo Porque no se puede comprar Nada Yo me despido Siéndoles Gracias Suscríbanse Denle me gusta Compartan Para que este maldito Canal de mierda Siga creciendo Más y más Y más y más Y hacerme millonario Y no sé Vivir como Como todos los demás Youtubers Que yo aún no lo hago A ver Vamos a checar Una cosa Vamos a ver Qué tal se constamiza Es que aquí te venden Hasta los buenos días Y están caritos A ver Los rines Uf Están caritos Y las Calcamonías Muy bien Pues nada Lo básico Ahora sí Me despido Diciéndoles Gracias Y nos vemos Hasta la Próxima Adiós Yeah